La Virgen está penando Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lamando Y en el romero te entiendo Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Gracias por ver el video.